Hola, es un placer enorme darte esta invitación tan tan especial, y esta va a ser una invitación muy especial para todas aquellas personas en mi tribu que hablen inglés o que tengan la capacidad de descubrir cómo poder traducir entrevistas que fueron realizadas en inglés al español para poder oírlas, para poder escucharlas, para poder verlas. Quiero contarte que una queridísima colega y amiga que tiene realmente una divinidad interior increíble me ha invitado a participar, ¿verdad? Como en su conferencia virtual que se llama La Diosa Interior, The Inner Goddess. Y realmente fue un honor increíble que ya me dijo, ¿verdad? Laura, quiero que participes porque yo desde que te he conocido, que esto ya hace casi 10 años, realmente he notado que tú de alguna manera has conectado con esa esencia, ¿verdad? Esa Diosa Interior dentro de ti y la has estado compartiendo con el mundo, y realmente quiero saber cómo lo has hecho. Lo que quiero contarte es que en esta entrevista he hecho algo que no hice nunca. Porque generalmente me preguntan muchísimo sobre mi carrera, mi profesión, cómo he desarrollado mi coaching, de qué forma he descubierto estos contratos subconscientes, cómo lo conecto con lo que son chakras y los perfiles del alma, el propósito de vida, la abundancia, la riqueza a todo nivel. De qué forma, ¿verdad? Y esta vez fue una charla realmente, una entrevista increíblemente personal donde llegamos a hablar de temas muy, muy importantes, increíblemente trascendentales en mi vida, los momentos que fueron pivots en mi vida, que fueron momentos bisagras donde algo realmente cambió de una manera muy drástica. Compartí con ella el momento donde perdí mi conexión con esa esencia, con esa diosa interior, con esa pasión, con esa energía, ¿verdad? Y una de las cosas que mencioné cuando ella me preguntó de qué es para mí esa inner goddess, ¿verdad? O esa diosa interior, y yo dije que realmente para mí es una cualidad que todos los seres humanos tenemos, tiene que ver con nuestra esencia, y nuestra esencia es amor. Y aunque parezca cursi o parezca, algo que todo el mundo puede decir, lo que yo creo es que cuando hacemos esa realidad carne, cuando realmente vivimos desde ese lugar, y tratamos de estar en ese lugar la mayor cantidad del tiempo, de ninguna manera jamás voy a decir que he alcanzado ese espacio, ¿verdad? Para nada. En momentos, sí, definitivamente. Y cada vez los momentos donde no estoy en ese espacio son más, son menores, son más reducidos. El tiempo que estoy en ese lugar de no estar conectada con mi esencia, con lo que es importante para mí, y con el amor, porque siento que verdaderamente esa es la esencia de esta divinidad femenina que todos tenemos, absolutamente todos, todas, todes tenemos, ¿verdad? Siento que realmente todo ser humano, toda persona que desea conectar con la divinidad interior, que está conectada con la femineidad, es extremadamente posible, increíblemente importante, fundamentalmente poderoso, y es esa energía, esa energía de increíble conexión, por eso es que la llamo amor, conexión primariamente con nosotros, con quienes somos, con nuestra verdad, y desde ese lugar compartirla, ¿verdad? Compartirla a nuestros seres queridos, compartirla con las personas con quienes trabajamos, pero fundamentalmente compartirla con nosotros, porque realmente considero que cuando compartimos con nosotros lo mejor de nosotros, verdaderamente comenzamos a convertirnos en la mejor versión de nosotros. Y hay una pequeña historia que he compartido en la entrevista, que me va a encantar saber qué te parece, será maravilloso ver si de alguna forma quiero que me cuentes, si no tienes inglés, no tienes la menor idea cómo poder acceder a estas maravillosas entrevistas, y a mi entrevista en particular, en inglés, que no puedes oír, déjanos saber, vamos a ver cómo puedo hacer para poder traducirla, aunque sea con subtítulos, ¿verdad? En español, porque realmente compartí cosas increíblemente personales que me gustaría compartir contigo, es una de esas cosas que por un lado fue un poco complejo, difícil, ¿verdad? Y aquí estoy, como tú sabes, compartiendo algo muy personal, que es el preguntar cuándo fue que perdí la conexión conmigo, y hablé de momentos en mi vida, incluso momentos que he trabajado mucho, y por eso puedo decirlo con cierta tranquilidad, vamos a decir así, porque he hecho las paces conmigo, pero durante mucho tiempo fueron eventos en mi vida donde tomé decisiones basadas en miedo, y no realmente en amor, ¿verdad? Y son dos energías que no son compatibles, por eso es que me parece tan maravilloso que hemos estado hablando, he estado hablándote del miedo, de lo importante que es el miedo, y sin embargo, quiero contarte hoy que cuando actuamos desde un lugar de miedo, estamos desconectándonos del amor, porque el amor es confiar en nosotros, confiar en la vida, el universo, que realmente estamos aquí para aprender algo extraordinario, que cada momento, cada experiencia, cada desafío, es una oportunidad para crecer, para convertirnos en los mejores seres humanos que podemos ser, y realmente brindar y compartirnos desde ese lugar, ¿verdad? Desde un lugar de auténtica conexión con nosotros mismos, de profundo agradecimiento por cada persona, por cada situación, por cada evento que se presenta en nuestras vidas, y definitivamente comparto contigo desafíos que fueron realmente dolorosos, que fueron difíciles, y sobre todo que durante ese momento me sentí desconectada de mi poder, de mi amor, ¿verdad? De mi capacidad de crear mi propia vida. Y esos son los momentos, al menos en mi vida, el momento de desconexión de mí misma, de esa esencia extraordinaria que es ese poder del amor dentro de nosotros, esa diosa interior, ¿verdad? Es tan profundamente movilizador, muchas veces doloroso, triste, y realmente a veces puede ocasionar culpa, puede ocasionar rencor hacia la situación que estamos viviendo, pero fundamentalmente quiero contarte que es increíblemente poderoso reconectar con esa llama, ¿verdad? Es como, yo recuerdo, no sé cómo funcionan hoy en día los hornos, pero recuerdo tan claramente que en la casa en donde me crié, la cocina, el horno de la cocina tenía el piloto encendido, estaba siempre esa llamita, ¿verdad? Y cuando uno le daba más gas, entonces se calentaba y podíamos cocinar y demás, pero esa llama, le llamamos piloto, y esa llama piloto, vamos a llamarla así, y esa es la llama que está siempre viva dentro de nosotros. Y hay momentos en que perdemos la conexión con esa manera de poder subir el volumen, ¿verdad? Dar gas a nuestra vida y nos desconectamos de nuestra pasión, de nuestra motivación, de nuestra energía, de nuestra capacidad de crear, de nuestra capacidad de sobrellevar, de aprender, no sobrellevar, realmente de trascender, de transformar. Tenemos un poder los seres humanos extremadamente increíble, muchísimo más grande de lo que creemos, y realmente no es nuestra sombra lo que más nos asusta, sino esta maravillosa y poderosa luz que todos tenemos. Entonces si estás en un momento donde sientes que está el piloto, está esa llamita muy muy chiquitita, o quizás no está, recuerdo a veces cuando por alguna razón, ¿verdad? Generalmente había una tormenta tremenda y entonces hacía que ese piloto se apagara. Recuerdo lo importante que era, me acuerdo a mi mamá decir, ¿dónde está el magiclick, verdad? ¿Dónde está el fósforo? ¿Dónde está? Para volver a encender el piloto de ese horno. Entonces quiero invitarte a que realmente reconectes con ese piloto, si no está en pasión, ¿verdad? En llamaradas maravillosas, conecta con ese piloto. Si no está encendido en ti, te invito a que lo enciendas. Y estoy absolutamente segura que no solamente con mi entrevista, pero la entrevista de todas estas extraordinarias mujeres van a ayudarte a hacerlo, van a darte la motivación. Y muchas veces quiero contarte que me ha sucedido con amistades y con coaches y estudiantes, donde he dicho, cuando me han dicho, Laura, es que no tengo realmente el deseo, no tengo la energía para volver a encenderme de esa forma. Y mi respuesta siempre ha sido, confío en ti y te invito a que compartas mi convicción en ti. Yo confío en ti. Yo confío que esa llama está en ti, que la vas a encontrar, que esa esencia de amor, esa increíble y maravillosa energía, ese poder que está en ti, puedes encenderlo. Entonces te pido por un instante que confíes en mí, incluso si aún no confías en ti, para lograr lo que deseas. Te envío un abrazo gigante. Me va a encantar que me cuentes dónde está tu piloto. Estás en llamaradas, tienes una fogata extraordinaria, estás en pasión, motivación, entusiasmo y realmente durando tus metas con toda energía. Estás en piloto o has perdido tu piloto y necesitas reencontrarlo. Te envío un abrazo gigante y, por supuesto, deseando leer tus comentarios. Nos vemos muy pronto en el próximo video.